Cerquitas de las 2, 11 y media, 10 y media, empezamos a escuchar granadas que le aventaban adentro al asesino, ¿verdad? Que desafortunadamente vino a hacer este daño aquí. Pero sí, fue algo muy, muy espantoso, muy espantoso que vivimos aquí todos los residentes adentro de Breckenridge Point. En menos de 24 horas, oficiales de dos ciudades en el norte de Texas son atacados. El sospechoso fue identificado por el Departamento de Policía de Richardson como Brandon McCall, de 26 años. McCall le disparó al oficial David Sherrod, quien estaba respondiendo a una llamada de una perturbación del orden. Todos los balazos, eso fue que él estuvo balaseando para todos lados, no especialmente a la gente, sino nada más aventando balazos. O sea, los balazos se dieron cuando la policía ya había llegado. Ya había llegado. De hecho, ya había llegado la policía cuando él empezó a aventar los balazos. Oficiales encontraron a René Gámez, de 30 años, lesionado. Gámez y Sherrod fallecieron poco después. En Dallas también, dos oficiales fueron atacados mientras conducían en la carretera. Dos oficiales iban en una patrulla, patrullando las calles, iban en la autopista, en un freeway, y parece que alguien les disparó en una patrulla que estaba marcada como policía. Ellos estaban en uniforme. Entonces sabemos que este cobarde fue un ataque contra la policía. El tirador no ha sido arrestado y Castro hace un llamado a la comunidad en que es tiempo de unidad. Los oficiales están traumados, están preocupados por sus vidas, temen por sus vidas y tienen el derecho. Somos humanos. Pero al mismo tiempo, los oficiales quieren seguir saliendo a las calles para proteger el público y servir el público. Me pone triste de perder a alguien que, haciendo su trabajo, haya perdido la vida. Estoy con su familia. Dios lo tenga en su santo reino. Y pues, me da mucha, mucha tristeza. Schrader es el primer oficial a ser asesinado en la historia del Departamento de Policía de Richardson. Una cuenta de GoFundMe también ha sido creada para la segunda víctima, Gámez, para cubrir los costos funerales. Reportando para Mundo Hispánico, desde Richardson, Lourdes Vásquez.